Me pongo la combi, me baño de perfume, el tecnomarín en diamanta, mucho penigüey en mi cadena que presume. Las gatas me adoran, el pincel, mi chino dale alas, un fácil gano cómodo, aunque me tire la mala. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosk, ustedes me pagan la renta. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosk, ustedes me pagan la renta. Si esto fuera un kiosk, yo fuera bichote, ustedes tiradores, sube el volumen que estás escuchando a los mejores, y lo traten porque no te va a quedar como a nosotros, yo bostro. Esto no es liga de supermoto, esto es de un melón para arriba y bienvenido a la sexta. La hayabusa mete dos cuarenta en la recta, las gatas se me pegan porque tengo la lechuga, baila de crucero, todo el año paruba, you feel me? That's my life, hoy esperándote afuera el vibe, con el combo, la gata mía y la 45, loco, porque salga pa' desenchuflarte los proyectos del artista, blanca, niebla y los insectos. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosk, ustedes me pagan la renta. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosk, ustedes me pagan la renta. Yo me mando en los muyores, calentando bloques, no te desenfoques, te borramos el sello pa' que los míos se descoloquen 24-77, con todos los culetes, la Mercedes con sistema de gabinete. Hombo, yo no uso bling, no me meto na', siempre estoy clean, chambia huele spring, dando vueltas por tu gallerín, la BMW, fría como los ciclos, loco, perfecta esta tía, to' tu pro, we a murder. Bata' a ser mi ami, bata' a ser medallo, yo gallo, parte y desplumamos el guacamayo, no te olvides que nosotros controlamos el terreno, un patinaje y te metemos freno, yo farro. Hola combi, me baño de perfumes, un tecno marina en diamanta, mucho pennyway en mi cadena, que precibe. La que hasta me adora, un chino de leal, un fácil gano como dos, aunque me tire la manta, como se pasea. Salgo chillin' en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fueron yo que ustedes me pagan la renta. Salgo chillin' en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fueron yo que ustedes me pagan la renta. Coño loco, pero yo no entiendo esta gente, siempre están hablando de marca y de cosas, pero coño, ¿y el bolsillo qué? El que no gata siempre tiene, mi hermano, usted anda moqueado.